Anoche en mortero se presentó Ben Hur frente a 9 de julio que venía de ganarle al León Rafaelino pero el Lobo fue superior y se quedó con el triunfo, tercero de manera consecutiva en el primer tiempo el juego fue realmente entretenido y Ben Hur tuvo chances claras como ese cabezazo que veíamos o este remate de Pochola que el arquero con mucho esfuerzo logró enviar al tiro de esquina y miren esta, Torres que apura, atento, lúcido, el rubio anticipa y tiene que ser gol, no, terminó pasando de manera increíble, 9 de julio también tuvo sus chances pero el arquero Guillermo Stucchi estuvo sensacional cerrando en reiteradas ocasiones su arco y cuando no pudo como en este caso el travesaño dio una mano en el complemento siguió revolcándose el ex arquero de Unión de Sunchales que fue figura aguantó el partido, el cuida palos del Lobo que aprovechó su momento con esta pelota detenida el cabezazo de Gustavo Matier y el triunfo, tercero consecutivo que le posibilitará seguir siendo el único líder de la zona con puntaje ideal podrás seguir asegurándote